ya hermana no sigas con eso si no vamos a hacer otro vídeo de la cobija y de los mangos ya suficiente peleadera hombre que va a pasar aquí pues para mí parte lo que puede decir de que hueva disculpen esa cosa es que nunca me deja terminar Julio Julio, buzo ahí o buzo Baya, cueva de lo más profundo de mí le puedo decir de que discúlpeme si alguna vez yo la hice sentir mal Dele, dele, dele dele, dele, dele tiene la orden tiene la orden de parte en parte lo que puedo decir es que desde el más profundo de mi corazón de que me disculpe porque la hice sentir mal porque la ofendí y porque quizás dije muchas cosas que tal vez nunca pensé que la iban a ir a sentir mal así que discúlpeme y créanme que en sus cosas con Armando yo no me voy a meter así que espero que nuestra amistad siga bien y solamente eso, así que lo siento no, ese abrazo no es así, ves es que ella sabe de sinceridad y ella sabe ya le iba a tirar ya tiraba a la mexicana esa abrazo está como cuando vos me pedís una a mí, mira es que la Nayeli ¿sabes cómo aparece ese abrazo? como cuando abrazo chuga yo como que quitaste ya de aquí yo todo el mundo abrazo es que yo soy de esas personas besi nosotros sabemos cuando ustedes se piden disculpas de verdad y hasta lloran pero yo siempre doy los abrazos así siempre es típico de mi mano así no acepta los errores nunca acepta los errores antes era yo antes era yo antes era yo la que estaba así como la bella disculpeme no, disculpeme pero nunca aceptaba ajá disculpeme pero aquí con la más pero la más más sincera con quien yo soy es con la única pero no ahorita ajá, pero no ahorita pero no ahorita vaya, vamos a ver vamos a llevar la votación Diosito ¿quiénes de ustedes creen que la Bessi ha sido sincera en esta disculpa? levante la mano déle, levántela si usted cree que sí, déle si usted cree que sí déle, si usted cree, déle, levántela vaya, son la ABI vaya ahora, ¿cuántos creen que la Bessi lo hizo como tipo a la fuerza? como quien dice para salir por el compromiso levanten la mano yo creo que todo el tiempo me voy a andar gustando a mí andar enojada con la hueva obviamente que no vale, entonces lo dije una vez a la ABI si todo lo que estamos de testigo vemos las cosas quiere decir que usted está mal hija si la mayoría hubiera levantado las manos como la ABI entonces, ah, yo estoy mal y usted sí lo hizo sinceramente vaya, vaya, imagínese es que, es que mire usted está ya como Bessi usted ya está como el FMLN que hasta los 3% que los apoyan ya le está volteando no, pero aquí mire aquí puede ser hipócrita el 2 ya mire camarón aquí quizás puede ser hipócrita unas veces pero con la hueva así nunca no es hipócrita no es sincero ay Bessi no, 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 no si le vuelo digo yo Bessi no, rebu no sé tus cosas hija por favor alguna vez alguna vez estamos cambiando estamos cambiando sí, porque imagínese caminando si la gente ay, con un abrazo ay, es típico y a la sinceridad hágalo no, es que ella es que eso es serio Bessi no se ve la sinceridad no, no, no hueva que sea ella primero es que tiene que reconocer sus errores cállense pues no me van a interrumpir va, pero hoy no me van a interrumpir para nadie lo haga como lo haga porque tal vez eso le bajamos nosotros la intención que tiene y ella lo agarra como broma como show no es show cállate ya sé el hombre no lo estoy confiando show camarón hoy sí no me van a interrumpir vaya huevo desde lo más profundo en mi corazón le quiero pedir una disculpa puede haber no, no nada que ver nada nada es que la pobre hueva desesperada que está porque usted reconozca sus errores sabemos que no es buena para pedir disculpas lo sabemos pero hágalo aprenda cuando empezas a gritar así significa que estás descuadrada en lugar de estar arrepentida yo siempre pido disculpas así yo no puedo hacer más es que sabe y le damos para nada y aprendiendo que se va a ir va mejor se va a ir es que ustedes nunca me dejaban oiga pues tuvimos la oportunidad hasta nos quedamos callados la actitud que usted tomó frente a ella hasta reírse la hizo sentir como que no es porque yo ya casi hija pero acepte lo que cuando te pone así ves y no estás nadando nada yo estoy 70 años ya pero la actitud que usted tomó de reírse la hizo sentir más mal a ella que lo que ya había hecho porque ya la había lastimado por lo que había dicho y ya y es que lloran más lloran 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 entonces eso fue lo que a ella la hizo sentir más mal que usted se reía en vez de estar agarrado algo serio por Armando metido por un manguito Armando le quitó la pedrada Armando le quitó la pedrada y la tiró a la bési y por estar metida también ya lo teníamos a punto de lograr el almuerzo mañana lo vamos a agarrar ponete la pila ahí para meterle con la chiquinha ella se sintió como burlada de lo que se estaba haciendo entonces lo mejor es que vaya hable sinceramente con ella pero como le vuelvo a repetir aquí lo hizo mal mejor se pone porque yo lo puedo hacer sinceramente hace como yo si no está haciendo como usted pero ella no lo pudo haber tomado de esa manera porque usted hasta se agachó a reír hay una llamadas sin terror pero yo al principio al principio yo lo pude haber sido yo lo hice con toda sinceridad pero como para ellos no es sincero y como ellos o sea la mayoría la mayoría que hablan es la que vota pero no tengo que llorar para decir las cosas con sinceridad te conocemos hija cuántas veces yo no he hablado con Pei y usted lo he dicho sin llorar y le he hablado así con sinceridad cuántas veces las cabezas que te peleaste con Pei pero vos no sabes vos solo puedes ver en frente de la gente pero no sabes las cosas que yo puedo hablar si usted lo dice usted lo conoce más que nadie los demás le digan pero como para ellos no es sincero no es sincero pues ya tengo una opinión parranda para la vez tal vez hacía viva uno, dos, tres parranda despertad hija de tu sueño no estamos en contra de vos hija te estamos tratando de aconsejar y de que vea las cosas como son yo le voy a decir algo con quien quería quedar bien usted con quien quería a quien quería usted o sea a quien le quería pedir disculpas a nosotros o a ella a ella entonces para que no pusiste importancia a ella le interesaba si nosotros opinábamos o qué dígame le interesaba eso la hueva te conoce la hueva la conoce bien no eso pero como si todos decían que era hipócritamente ya lo iba a dar como mira hija mire hija mire hija mira desde el momento que te pones a hacerle así mira así ve esto es una burla pero no en una disculpa no en algo serio cuando vos has pedido disculpas a la hueva le das un abrazo que se funde en las dos y empiezan a llorar no te empiezas a hacerle así cuando es de chogo broma lo que sea obviamente le vas a pegar así en la espalda cuántas veces yo he sido hipócrita con la hueva yo jamás ahorita fuiste no discúlpeme para hacer los ojos como me hiciste te digo camarón te digo camarón esto es seriedad no es show y vuelvo agarrando como que nosotros ya hemos visto las disculpas que había señalado antes entonces por eso hemos notado la risa vaya la que la apoyó mira lo que dice ella me abraza no siempre ella es la primera que me abraza fuerte y yo lo único que no me gustaba ella la conoce más que nadie usted sabía si ella lo estaba tomando bien o lo estaba tomando mal y como le vuelvo a repetir lo que la terminó de matar a ella fue la risa por eso porque yo ya que me iba a llorar y camarón me volvió a ver cuando camarón me hizo así yo mejor me agaché y me puse a reír por eso le digo eso la terminó de matar más porque ella sintió como que estaba ahora yo tengo la culpa si me dice alguien que me paran aquí armando porque armando la metió es que se quito la pedra y te la pasó a vos y vos caíte en el juego de él mira a ver si armando estaba a punto de caer hija y metió lo del mango para meterle el problema a usted y mira a él quedó como santo allá detrás de la bicha ve y esta otra dolida aquí ve yo estoy talija no pues obviamente quisiera quisiera ser yo la que estoy llorando imagínense lo que le están enseñando a la bicha que como la hueva fue llorando y armando detrás de él esta va a empezar con sus lloraciones no, no hay camarón acuérdese pero, espera espera ajá cabal vaya en el caso de la hueva va armando detrás de ella va y en el caso suyo armando la va a notar ajá y cuando almando va así con la hueva no te sentís mal seguramente no hubiera lo que le agarra cuando lo viene que van a ser no, porque porque me va a doler si no somos nada si él si él ya me dijeran cómo no había y todo eso y yo verlo es que obvio que no te va a decir que hasta el novio si ya sabes para que te quiere el hombre es que está ahí que pensaba que te va a decir que está el novio te gusta soñar sinceramente y por algo serio yo estoy como en este momento pero yo a mí no me pasa que ya teníamos armando en la puntita y viendo el metido y sacó eso para ponerte a pleito con la hueva y viene aquella metida y sale diciendo nada que bocha popa bocha popa lastima la gente te da cuenta que si yo dije eso no lo dije por defender armando yo lo dije por la hueva si yo lo dije pues y armando fue que metió eso para quitarse la pedada y ya y ustedes cayeron todos ellos seguían con la web y chiclín digo la de la chiclín y armando y todo a la pupa va aquí o allá que el mango que no sé qué mi mango ni cobija ni armando ni la hueva vale me vale cobija los mango y la cobija que lo que me dijo armando no eso sí sí es que es que allí en eso está yo voy a bajar leña niña carmen para dar juego y ya pues sin niña hambre tenemos yo ni la casa ni a cambie hombre y